Hola, buenos días, mi nombre es Andrea Ollesteros, estoy con mi visa aprobada, gracias a visa ya, en una oportunidad me la habían negado antes, y bueno, hoy fue el día de la aprobación, gracias a Alejandra quien me asesoró, y a Jenny Zambrano también, estoy muy feliz, fue una experiencia magnífica, estoy feliz porque la venía que estaba aquí, pues como ya me la habían negado una vez, iban a negar como la dejó, pero no, gracias a visa ya, su asesoría, y por brindarme la información correcta, en el momento oportuno, incluso antes de la entrevista, y estuviarme acompañando, y así estamos con la visa aprobada.